¿Qué son las lecturas angelicales? En este video, descubrirás la magia de estas poderosas sesiones espirituales. Las lecturas angelicales son un proceso en el que un terapeuta espiritual se conecta con los ángeles para recibir orientación y mensajes divinos. Estos mensajes pueden ayudar a iluminar el camino de una persona, ofreciendo claridad, consuelo y dirección en momentos de incertidumbre. A través de la intuición y la sensibilidad, el terapeuta interpreta los mensajes de los ángeles, transmitiendo sabiduría y amor incondicional. Son una experiencia transformadora que puede abrir puertas hacia una mayor comprensión de uno mismo y del propósito de la vida. ¿Estás listo para recibir la guía celestial? Reserva tu sesión ahora.